qué tal amigos de canal antítesis tu amigo luis enrique mota valderas haciendo este ejercicio de comunicación en las extraordinarias redes sociales hoy vamos a platicar de un tema polémico pero que los mexicanos ya sabíamos la clase de pelajustanes que conforman estos que hoy hacen una simbiosis o una formulita los del prián si estoy refiriéndome a esos traidores que hoy las comadres se enojan y comienzan a despetitar comienzan a señalarse y a comenzar a sacar sus trapos e intimidades como ve que el que era su último cargo su último puesto en ese gobierno de ese degenerado presidente o ese narco presidente enrique peña nieto el que estuvo durante su administración como secretario de energía ese quintanarroense pedro joaquín godwe que hoy se le ha iniciado por las policías y las autoridades norteamericanas así como el departamento de justicia una investigación que lo vincula con la compra y venta de bienes de producción del estado así como acuerdos que van vinculados con los energéticos petróleo y todo lo que está vinculado con las refinerías y la empresa mexicana de usted y mía penex y cómo ven mexicanos los requiere la justicia norteamericana los llaman a que comparezcan y avientan la amenaza de que si lo permites voy a ir a decirles a los güeros quienes me ordenaron quienes me dijeron quienes son las comadres que estuvieron dentro de la tamaliza así son estos traidores estos cobardes estos que cuando están empoderados y cuando tienen el recurso del poder el recurso de quienes hacen justicia y el recurso de la protección de las ratas presidentes en turno entonces si son muy bravos muy machos muy golpeadores y vaya que hasta guapos se sienten este tipo de especímenes hoy dice pedro joaquín coduel el ex secretario de energía que si a él lo investigan va a hablar y que además si llegar a hablar sería un peligro para méxico el decir todas las porquerías cochinadas cochucos negocios trampas y póngale el calificativo que usted quiera el que seguramente ha de estar temblándole las patitas esa ese que hoy hace el ridículo subiendo vídeos bailando en estado inconveniente epílico y haciendo lo que siempre hacen el ridículo la burla y que se burlan de usted y de mí y también de nuestro presidente y tal parece que no hay memoria en este país estas ratas saqueadoras siguen riéndose gastándose el dinero que se robaron de usted y de mí y que dejaron a los mexicanos más de 60 millones en extrema pobreza y que les debemos no se nos olvide este desmadre del país de inseguridad de asesinatos de secuestros de violaciones de abusos en todo y en todos los puntos a lo largo y ancho del país lo lamentable es que dice nuestro presidente amado y querido andrés manuel lópez obrador que él no acostumbra ni a venganzas ni créame usted a pedirle cuentas a nadie que no es conveniente proceder en contra de estas últimas cinco ratas desde carlos salinas ernesto cedillo pox el loco el borrachín de felipe calderón y el degenerado de peña nieto y nos ha dicho el líder de la cuarta transformación que él no quiere ir en contra de ellos o fincarles responsabilidades o meterlos a la cárcel la pregunta es mexicanos por lo menos el de la palabra el que aquí está haciendo la conducción de este programa yo los quiero ver en la cárcel y quiero verlos que regresen todo lo que nos saquearon y que dejen de estarse burlando y pitorreando de nosotros mexicanos esa bola de sátrapa expresidentillos narcos y todos los colaboradores que saquearon este país nada de que olvídese de que ni ni perdón ni eso de que perdón ni olvido nada de eso presidente lópez obrador lo acabas de mencionar en una mañanera reciente que solamente lo harías si estuviéramos la población exigiendo de manera muy fuerte el que se haga justicia y se les meta a la cárcel esta rata lo que sí tenemos que señalar y de manera muy firme es que tu buen corazón presidente tu forma clara y transparente de proceder tal vez entre tu alma y tu corazón no exista el querer poner ajustar y llevarlos a donde deben de estar estas ratas pero más de 100 millones de mexicanos no tenemos ni ese corazón ni esa maravillosa alma a nosotros no se nos olvidan ni les perdonaremos que hay 60 millones de pobres en extrema pobreza en el país que están nuestros pueblos originarios olvidados que los programas de nuestros viejos y ancianos se quedaron en el camino y hoy los tenemos que ir a visitar al campo santo y a todos los niños que no fueron medicados en esas enfermedades virales y que era urgente mantenernos en tratamiento y que perros perversos gobernadores que tú lo sabes presidente que están unos cuantos encarcelados y otros burlándose de México y de ti presidente y de nosotros riéndose gastándose los miles de millones de dólares que saquearon al país que se lo robaron pero eso no es lo grave lo grave es que muchos mexicanos y mexicanas nuestros viejos y ancianos nuestros hombres y mujeres nuestros niños y niñas murieron fallecieron por la falta de atención y la falta de responsabilidad de estas basuras lacras del país ni perdón ni olvido presidente López Obrador y si sería muy bueno que le preguntaras y nos preguntaras a los mexicanos no vamos a tolerar más ya basta y en tu propio grupo y en tu propia cuarta transformación y en tu gobierno hay camuflajeados y blindados que fueron compartícipes y también responsables del quebranto del país y que gozan de tu confianza y protección no estamos mintiendo mexicanos ni tampoco digan que estamos en contra del presidente ni de este gran movimiento de la cuarta transformación solamente les recordamos todos los días y a cada momento ni perdón ni olvido y las ratas allí están protegidas y todavía se toman esa atribución de decirle a México que si lo investigan y no lo perdonamos irá a hablar a la autoridad del país vecino y sacará los trapitos al sol y todas las porquerías la mugre en la que siempre estuvieron por lo menos en los últimos 36 años involucrados saqueando envenenando y dejando a este país en la quiebra y en las condiciones en que vivimos la sociedad si eso no cuenta deberían de ser hombrecitos porque se reían cuando estaban en el poder metieron infamemente y fabricaron delincuentes en el país a gusto y placer hoy no chillen como nenas lo que no defendieron como hombres ahora que no están en la condición del saqueo y de tener en sus manos la fortaleza de los gobiernos perversos la cuarta transformación está caminando un presidente estadista y que es el ejemplo de un hombre probo limpio y transparente pero presidente López Obrador tú eres el referente de eso pero los mexicanos te exigimos que se procese se meta a la cárcel y se les quite estas ratas lo que tienen que regresar porque tú tienes programas presidente López Obrador que cumplirle al pueblo de México y esos recursos están en manos de esta mafia que todavía si hoy no está en el poder sigue en la manipulación de este gran país que es México en el poder y no está no está lo que